Música Siempre te vas a decir, con razón nunca te emborrachaste. ¿Qué te pasa conmigo vos? Pará, pará, es un chiste. Bueno, ¿sabés qué pasa? Estoy harto de que me jodan, ¿me entiendes? Estoy harto. Bueno, bueno, calmate, tranquilo Marquito, sé tranquilo. ¿Dónde está Maritza? Ella no está en el colegio. Ah, no está en el colegio. Mirá, yo sé que ustedes se cubren todo el tiempo. Basta, no me jodan más. No te estamos jodiendo, Marcos. Lo que pasa es que ella tenía una reunión muy importante en la discográfica con los chicos de la banda. No te creo. Marcos, Marcos, no te la agarres con todos. Disculpa, es toda mía. Sí, 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 eso ya lo sé. No hace falta que me lo recuerde. Bueno, entonces déjame explicarte todo, déjame contarte, escuchame. No, no, no te voy a escuchar más. Y acordate una cosa. Yo, con los muertos, no hablo.